Música Llame el combustible que motoriza mi ser Y vine porque en mi casa eres corazón Porque eres leña en el fuego de mi pasión Y vine para empezar lo que programé También para terminar lo que ya empecé Y vine sin importarme lo que dejé Tan solo tengo presente el quererte ver Y vine porque tan lejos no aguanto más Y porque aumenta mi amor en la soledad Si es que no me quieres latina dilo de una vez Ay, 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 ay Venga el combustible que motoriza mi ser Sin ti lo arranco, es imposible Pues necesito tu combustible Es que necesito tu cariño, necesito tu calor Yo necesito tu combustible y eso, eso que llaman amor Sin ti lo arranco, es imposible Pues necesito tu combustible Sin ti lo arranco, es imposible Pues necesito tu combustible Lo que pasa es que si no me quieres, se me acaba la gasolina Y si me dan muchos besitos, ahí se me sube la bilirubina Sin ti lo arranco, es imposible Es imposible, pues necesito tu combustible Ay, 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 ay Vine del campo a la ciudad porque te quiero Yo necesito tu combustible Y si no me quieres, te quiero la luz Que te quiero la luz Y yo necesito tu combustible Gracias.